Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Mamitas de Hoy que se emite por Canal 8 Somos el Valle para todo Neuquén y Río Negro. Mamitas de Hoy, el programa para padres, para futuros padres y para toda la familia. Ya mismo comenzamos con los títulos del día de hoy. La Sociedad Argentina de Hematología realizó una reunión en Neuquén sobre gamapatías monoclonales en el contexto de enfermedades malignas que pueden afectar al organismo. Hablamos con el doctor Pablo Raña, que nos explicó el detalle de lo tratado. Estuvimos con la licenciada María Sol Méndez Ortiz, nutricionista, que nos habla de la alimentación durante el embarazo. ¿Cómo es el control alimentario en las distintas etapas? El IJAN realizó las primeras jornadas provinciales sobre el uso problemático de las nuevas tecnologías. Hablamos con la licenciada Wanda Leidner, del Departamento de Juego responsable del IJAN, y con la licenciada Tatiana Pexan, que estuvo a cargo del programa Adolescentes en Juego. La doctora Cristina Meglioranza, infectóloga, se refiere a la vacunación de la mujer embarazada en el caso de un viaje. Recomendaciones generales para el turismo. Auspicia este segmento en Mamitas de Hoy. 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 Bueno, ¿qué fue lo que se trató en el día de hoy? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sí, la Sociedad Argentina de Hematología realiza mensualmente reuniones en su sede de Buenos Aires, y periódicamente saca estas reuniones al interior del país. En esta oportunidad nos dio la posibilidad de ser sede de la reunión del día de hoy que trata sobre gamapatías monoclonales. vinieron expositores locales y de distintos puntos del país a tratar temas relacionados con esta patología que involucra a distintos profesionales de la salud porque hay mucho de la parte bioquímica que aporta al manejo y al diagnóstico de esta patología. ¿Básicamente tiene que ver con el tratamiento y la detección del problema del cáncer de médula ósea? Sí, específicamente las gamapatías monoclonales son un grupo de enfermedades que sí, en algunos casos pueden tener compromiso de médula ósea y en algunas no, pero bueno, cuando la patología es maligna tiene compromiso por un determinado tipo de células en la médula ósea. ¿Se han expuesto aquí para los profesionales de la región los últimos avances en lo que tiene que ver con la detección y el tratamiento? Sí, así es. Hablamos de métodos diagnósticos y estudios que hacen a la estadificación, seguimiento y control de enfermedad residual mínima, decimos nosotros, digamos, una vez que la enfermedad está controlada, hay determinados estudios que nos permiten ir conociendo si la enfermedad está realmente controlada o hay indicios todavía de presencia de la enfermedad. También se habló de factores de riesgo y también de la psicología del paciente. Sí, obviamente que estos son todos aspectos que abarcan la atención integral de nuestros pacientes y sí, se tocan también estos aspectos. ¿El servicio de hematología y hemoterapia de Clínica Raña trabaja con toda esta problemática? Sí, digamos, esto es algo que compete a todos los médicos hematólogos y bueno, son patologías que nosotros también en nuestra clínica tratamos. Una da amor a sus hijos, los cuida, los protege, los alimenta. La leche materna es la primer vacuna que reciben nuestros bebés. Te invitamos a ser partícipes de algo hermoso. Es participar de algo que da vida. Doná tu leche. Es un acto solidario. Los alimenta. La leche humana no se reemplaza con nada. Donar leche es salvar una vida. Alimentar con leche humana, mucho o poco, es dar vida. Doná tu leche. Dar leche es dar amor. Es dar vida. En su casa. También asistencia al viajero. Atención en consultorios y muchos más beneficios. Amén. Salud. Bucarroldán 36, Neuquén. Teléfono 447-1587. En Neuquén el turismo creció 79%. Y no es casualidad. ¿Cómo lo logramos? Invertimos en rutas y caminos. Sumamos más vuelos diarios desde todo el país. Inauguramos vuelos nocturnos en Chapelco. Capacitamos a Laura, a Lucas y a todos ellos. A través del Centro PIME, Nico y Mariela consiguieron el crédito para hacer realidad su proyecto. Así, con años de esfuerzo y trabajo en equipo, logramos que el turismo crezca. Juntos, hacemos la mejor provincia. Continuamos en Mamitas de hoy. Estuvimos con la licenciada María Sol Méndez Ortiz, que es nutricionista y se refiere a cómo es el control nutricional durante todas las etapas del embarazo. La escuchamos. Pequeñas cantidades, no grandes volúmenes de comida, fraccionados a lo largo de todo el día. Siembra alimentos mejores cocidos que crudos para una mayor digestión. Después, bueno, lo mismo, las carnes rojas generalmente tardan más en digerirse. Se va a recomendar más que todo carnes blancas. No saltear comidas. Y bueno, ir probando la tolerancia en las consultas para ver, no restringir tampoco alimentos innecesariamente. Cuando llega el momento del parto, cuando la mamasa se sabe que se están acercando los primeros síntomas, o bien porque tiene programado una cesárea. ¿Ustedes recomiendan alguna alimentación especial? ¿Recomiendan el ayuno por el tema de la anestesia? ¿Se puede hablar de alguna recomendación para ese momento específico? No, porque generalmente la mamá ya si viene con las consultas nutricionales, ya va a llegar de manera adecuada a ese momento. Y también hay que ver en qué momento se planea si es cesárea, si es parto natural. A veces es impredecible cuando llega ese momento. ¿Ustedes también hacen el seguimiento del paciente en el puerperio? Sí, también nos enfocamos en que sea una alimentación saludable y que no falten nutrientes para poder estar fuerte. Lo que es, por ejemplo, la lactancia materna, que también es un momento muy importante. Ver que la paciente no llegue anémica, porque eso también les impide estar fuerte para afrontar ese momento. Entonces, bueno, por eso es importante que previo a esa etapa lleguen bien alimentadas. ¿Qué pasa con el descenso de peso de la mamá en el puerperio? ¿Cuáles son los objetivos? ¿La mamá está preocupada? ¿Ustedes recomiendan realmente ajustar la cantidad de alimentación? ¿Cómo lo relacionan con el tema de la lactancia materna? Generalmente después del parto la mamá desciende de peso, ¿sí? Y después lo que sí se puede ir trabajando consulta en consulta es si hay que disminuir más de peso para llegar a un peso adecuado, ¿no? Pero siempre a través de una alimentación saludable. Nada de dietas raras, de dietas estrictas. ¿Por qué? Porque también es importante que la mamá esté fuerte. ¿Cuándo considerarías que la mamá debería haber normalizado su peso a partir de la fecha del parto? En realidad no hay un tiempo estipulado realmente. Cada cuerpo es un mundo y no se pueden fijar, digamos, tiempos. Clínica Doctor Roberto Raña. Lo llevamos en la sangre. Amén Salud. Servicio médico a domicilio las 24 horas. Con profesional médico, enfermero, servicios de radiología y laboratorio en su casa. También asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amén Salud. Bucarroldán 36 Neuquén. Teléfono 447-1587. En Neuquén el turismo creció 79% y no es casualidad. ¿Cómo lo logramos? Invertimos en rutas y caminos, sumamos más vuelos diarios desde todo el país, inauguramos vuelos nocturnos en Chapelco, capacitamos a Laura, a Lucas y a todos ellos. A través del Centro Pymé, Nico y Mariela consiguieron el crédito para hacer realidad su proyecto. Así, con años de esfuerzo y trabajo en equipo, logramos que el turismo crezca. Juntos, hacemos la mejor provincia. El IJAN realizó las primeras jornadas provinciales sobre el uso problemático de las nuevas tecnologías. Hablamos con la licenciada Wanda Leiner del Departamento de Juego responsable del IJAN y con la licenciada Tatiana Pexan, que estuvo a cargo del programa Adolescentes en Juego. Fue muy provechoso porque pudieron esplayarse, pudieron explicar bien tanto cuáles son los mecanismos a través de los cuales los niños tienen que ser, digamos, acompañados y a través de los cuales también ellos quedan impregnados con las nuevas tecnologías. Y, bueno, mi mamá en línea realmente no tuvo desperdicio porque ya contó desde su experiencia y no solamente su experiencia, sino que trajo un montón de material que realmente en muchos de los casos, yo estaba justamente comentando con otros profesionales, desconocemos, ¿no? Es decir, permanentemente están apareciendo cosas nuevas y, bueno, esto pienso que, bueno, el gran valor, digamos, el valor agregado que tiene todo esto es la posibilidad de actualizarnos y de saber también cómo manejarnos frente a estas situaciones tanto con nuestros niños como si nos pasa a nosotros, ¿no? Claro, está promediando la jornada y realmente el auditorio ha tomado con mucha sorpresa muchas de las cosas que se han dicho acá porque son justamente nuevas tecnologías en las que nos agarra, los que somos más grandes, con mucho por aprender. Con mucho por aprender, hay muchos docentes presentes aquí y, bueno, ellos ya me han dicho que esto les brinda muchas herramientas para poder seguir trabajando en las aulas que era realmente la idea que nosotros teníamos, ¿no? Que la gente se lleve alguna herramienta, se lleve conceptos, se lleve conocimientos como para poder aplicarlos en casa, ¿no? Y, bueno, hasta el momento todo el mundo está mudo porque realmente han sido unas exposiciones increíbles, maravillosas, muy profundas y, sobre todo, bueno, que nos han dado muchos conocimientos nuevos, ¿no? Licenciada Tatiana Pexan, bueno, has llevado adelante todo lo que tiene que ver con el programa Adolescentes en Juego. En estos dos últimos años hemos tenido la oportunidad de ser partícipes de esas charlas, de esas capacitaciones con los chicos en las escuelas y con los padres. Y, bueno, hoy volcando tu experiencia, ¿no?, que realmente es muy valorada. Sí, este programa en realidad nació hace ocho años, que al principio comenzamos en las escuelas del interior y de a poco se fue concentrando más en lo que es Neuquén Capital, pasando de una modalidad que era más abarcativa para muchos chicos en simultáneo, digamos, niños, niñas y adolescentes, con una modalidad más desde el teatro y un intercambio teórico con los chicos y después algo más puntual, digamos, con grupos más reducidos en el grado, donde el intercambio era más de, bueno, preguntarles qué les pasaba a ellos con estas temáticas que estábamos trabajando. ¿Cómo ves, digamos, esto que se haga una primera jornada provincial? Es como que cambia un poquito el enfoque y lo hace un poquito más abarcativo, ¿no? Sí, además es muy buena la lectura transdisciplinaria con la cual se están haciendo estas jornadas porque tenemos tanto la experiencia desde la vivencia de Rosa Castro, que es, digamos, desde mamá en línea, que nos cuenta, bueno, lo que le pasó, su propia vivencia y las herramientas para detectar el grooming y a su vez tenemos profesionales desde la psiquiatría que nos dan herramientas para saber cuándo una conducta se puede volver abusiva o adictiva, una conducta en relación a las nuevas tecnologías informáticas y comunicación y, bueno, y también nosotros desde el IJAN que venimos trabajando en esto desde hace muchos años. Licenciada, hablábamos con el ingeniero Pulera que estas son las primeras jornadas pero seguramente es un puntapié inicial para un movimiento mucho más importante, ¿no? Todavía. Bueno, dado el éxito que hemos tenido, sí pienso que vamos a continuar porque realmente es un tema que nos preocupa y nos ocupa, no solamente a nosotros como institución sino a la sociedad toda, así que, bueno, este, como vos decís, fue un puntapié inicial como para empezar a conversar de estos temas y, bueno, y también abarcar en políticas públicas, en nuevas leyes, es decir, no solamente aprender a cuidarnos solos sino también buscar que el Estado también nos proteja respecto a todas estas cuestiones que tienen que ver con la Internet profunda como decía la mamá Rosa Cortés que nos explicaba que, bueno, lo único, nosotros en realidad lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg, pero en esa Internet profunda pasan cosas que realmente asustan al más avesado, ¿no? Mirá, los chicos de Tercero me pasaron en el video de la pelea. No, mirá, le están pegando entre cinco y nadie hace nada encima. ¿Te lo paso? No, no seamos cómplices, hay que denunciar esto. Una muy importante ayuda tanto para docentes como todo personal médico especializado, para los padres que tanto lo necesitan y de lo que hoy se ha hablado que en general están como tirando la toalla, ¿no? Como que se les ha escapado la situación. Es muy importante eso. Eso es justamente lo que no queremos, es decir, no queremos padres que se asusten o que abandonen esta, digamos, esta carrera, esta lucha de alguna manera, porque muchos padres dicen, bueno, pero ¿cómo le saco la computadora? ¿Cómo le saco el celular? ¿Qué hago? ¿Estoy interfiriendo en su intimidad? Y bueno, realmente, como muy bien lo explicó la doctora del órfano, hasta los 25 años se está construyendo el cerebro de los jóvenes y por lo tanto necesitan una guía hasta cercana a esa edad, ¿no? Aprovechar para convocar a los papás a estos talleres que se hacen para padres, porque por ahí no siempre se alcanza a hacer la difusión, digamos, a nivel social en todo Neuquén, para que se puedan acercar. Esto se hace en las escuelas y pueden participar. Y respecto a los niños, niñas y adolescentes, sí, es importante poder estar presentes en la vida cotidiana de los chicos, viendo, bueno, no solo el uso que hacen de las redes, sino también, bueno, con quién hablan, tener idea, no estar como por fuera del universo de las redes sociales, porque quieras o no, ya forman parte de la vida de los niños, niñas y adolescentes. En Neuquén el turismo creció 79%, y no es casualidad. ¿Cómo lo logramos? Invertimos en rutas y caminos, sumamos más vuelos diarios desde todo el país, inauguramos vuelos nocturnos en Chapelco, capacitamos a Laura, a Lucas y a todos ellos. A través del Centro Pymé, Nico y Mariela consiguieron el crédito para hacer realidad su proyecto. Así, con años de esfuerzo y trabajo en equipo, logramos que el turismo crezca. Juntos, hacemos la mejor provincia. Música Música Clínica Doctor Roberto Raña Lo llevamos en la sangre La doctora Cristina Miglioranza, infectóloga, se refiere a la vacunación de la mujer embarazada en el caso de un viaje. Recomendaciones generales para el turismo. El embarazo es un momento en el que no se debería recibir la vacuna para Fiera Amarilla. Entonces, a la hora de planificar un viaje, por ahí es mejor hablarlo con el agente de viajes y con el médico, cuáles serían los destinos más seguros para esa mujer embarazada. ¿Por qué? Porque a veces la consulta se hace en forma tardía, donde es que ya está planificado y la mujer está cursando el segundo, el tercer o el quinto mes de embarazo y no le puedo indicar la vacuna de Fiera Amarilla en ese momento. Entonces, hoy por hoy la recomendación de la sociedad científica es que si usted va a concurrir a un país donde hay circulación de virus de Fiera Amarilla y no se puede vacunar, la verdad es que no debería ir, porque el riesgo de adquirir esta enfermedad es mayor que el riesgo de vacunarse si fuera posible. La embarazada no debería recibir la vacuna para Fiera Amarilla, entonces debería elegir en sus destinos de viaje algún lugar donde no hubiera un brote de Fiera Amarilla. Doctora, le pido su opinión sobre justamente si una embarazada tiene ganas de hacer un viaje durante su periodo de gestación, ¿usted le recomendaría que de ser posible en general, digamos como una recomendación general, trate de evitarlo, quizás porque siempre hay algún riesgo de que pase algo o porque su equipo obstétrico está en su ciudad y si está afuera todo es distinto? ¿Habría una recomendación al respecto o no sería necesario? Yo te puedo hablar en este momento de cuáles serían a lo mejor algunos que habría que consensuar con la embarazada los destinos más seguros para viajar durante el embarazo, es decir, un lugar como te decía, donde haya agua potable, donde la manufacturación de los alimentos se asegura, donde no haya una alerta de brote de Fiera Amarilla como nos ocurrió con Brasil últimamente, donde haya alguna instrucción sobre la protección contra la picadura de insectos, porque hay varios sitios donde hay circulación, por ejemplo, del virus del Zika, que se ha demostrado que causa malformaciones congénitas si la mujer embarazada es afectada por este virus en el curso del embarazo. Entonces, digamos, todo esto hay que tenerlo presente en el momento de elegir un destino. Yo le sugiero que pueda hacer una consulta antes de elegir su destino de viaje, con su médico, con su obstetra, con los infectólogos que trabajamos en la mayoría de las instituciones privadas y públicas, para tener un asesoramiento, para tener un viaje seguro y sin complicaciones. Doctora, ¿y cuál sería entonces el calendario de vacunación para la embarazada, las vacunas que se suministran durante el embarazo? La mujer embarazada debe recibir la vacuna antigripal en el otoño, debe recibir la vacuna triple bacteriana a celular después de la semana 20, que da protección para tétanos, difteria y hipertusis. Esto ha tenido un impacto muy importante en reducir la coqueluche en el recién nacido, pues es que la vacuna contra la coqueluche se aplica en el niño a partir de los dos meses, en un plan a partir de los dos meses. Y vacunando a la mujer embarazada con esta vacuna, ha disminuido la ocurrencia de casos de coqueluche, que puede ser una enfermedad grave y fatal en el recién nacido. Esto tiene indicación absoluta. Y aquellas mujeres pueden aplicarse, si es necesario, la vacuna para hepatitis B. No estaría contraindicado que no es la vacuna de la hepatitis B en el embarazo. Y hay situaciones especiales en que debería consultar a su médico por la eventualidad que requiere alguna otra vacuna. En el momento de la preconcepción, es la oportunidad por excelencia de tomar todas las medidas preventivas para que después alguna enfermedad infecciosa que pueda ser prevenible por vacuna no ocurra en el momento del embarazo. Entonces, en la consulta ginecológica de la mujer joven que no piensa quedar embarazada, o mejor aún, que está en un plan de anticoncepción, al revés, digamos, en el plan de anticoncepción, entonces el ginecólogo podría solicitarle análisis para ver si ha estado expuesta para, por ejemplo, la rubiola o el sarampión, chequear el calendario de vacunación, y si no ha padecido estas enfermedades, aprovechar en ese momento para vacunarla contra sarampión, rubiola y papera, si es que no tiene el calendario completo, que son vacunas a virus vivos que no deberían aplicarse en la mujer embarazada. Habría que aprovechar el momento de la mujer joven que no quiere embarazarse, o que tiene algún método anticonceptivo seguro. Lo mismo, aprovechar ese momento para la vacunación de la hepatitis B, si es necesario, la vacunación de algunas otras vacunas particulares, la vacunación antitetánica, y chequear de acuerdo a cada caso particular si tuviera alguna indicación de otra vacuna. Pero el momento, digamos, lo que puede hacer el ginecólogo en el consultorio es muy importante en cuanto a preparar a la mujer en edad fértil para que en el momento que decida iniciar su camino a la concepción esté en la situación infectológica más segura posible. Es el número que ha habilitado el Ministerio de Justicia de la Nación para hacer este tipo de denuncias. Y hasta aquí llegamos con Mamitas de Hoy. Recuerden que nos pueden seguir al instante a través de nuestras redes sociales en Facebook como Mamitas de Hoy, en Instagram como Mamitas de Hoy, en Twitter Mamitas de Hoy, nuestro canal de YouTube Mamitas de Hoy y nuestra página web www.mamitasdehoy.com.ar Muchísimas gracias por estar y los invitamos a que nos vean la semana que viene. Chao, gracias. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.